... ...concluye una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca en la que se han hallado evidencias de la presencia de neandertales. Es uno de los retos que tienen los investigadores confirmar la presencia de esta especie. De conseguirlo sería la cuarta que vivió en Atapuerca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido en el yacimiento de Cueva Fantasma, pero no es el único hallazgo de esta temporada. Carla Martín, también tenemos buenos resultados en Cueva Mayor. En Cueva Mayor se han encontrado un temporal y un coxal muy bien conservados y un trozo de pelvis que podrían dar mucha información. Los tres hallazgos tienen una antigüedad de unos 400.000 años. La subida de sueldos en el Ayuntamiento de Burgos va a suponer un gasto adicional de 320.000 euros anuales. El alcalde pide a la oposición que se pongan de acuerdo para acabar con este espectáculo. Pedir disculpas en nombre de toda la corporación por este espectáculo que estamos dando durante un mes ante nuestros vecinos. Esto se debía haber resuelto hace ya tres semanas. Y continuamos en situación de alerta por altas temperaturas. Una situación que es propicia para los incendios forestales. Las imprudencias o descuidos están detrás de la mayor parte de ellos. Una barbacoa mal apagada o el uso de herramientas en zonas donde la vegetación es muy seca puede tener como consecuencia un incendio. Por eso desde el cuerpo de bomberos y debido a las altas temperaturas piden que se estreme la precaución, sobre todo hasta el día 25. Además hay que recordar que más del 90% de los incendios están provocados por el ser humano. En deportes les hablaremos de una buena noticia a orillas del Ebro. El mirandés va a contar un año más con los servicios de uno de los héroes del ascenso. El brasileño Mateus Sayas volverá a ser cedido al cuadro rojillo. En cuanto al tiempo continuamos con calor pero con posibilidad de tormentas a lo largo de esta tarde. La alerta por altas temperaturas nos va a acompañar hasta el próximo jueves. El alcalde de Burgos ha reconocido que se tiene que terminar ya el debate de los sueldos de los corporativos del ayuntamiento. Ayer en la junta de portavoces se trasladó un tercer acuerdo que espera que sea el definitivo. Van a equiparar los salarios a lo que cobran los políticos de la diputación. Unos sueldos al alza. El alcalde de Burgos lamenta que haya trasladado ya tres propuestas al pleno sobre las retribuciones que deben de cobrar los corporativos y dos hayan sido rechazadas. Pedir disculpas en nombre de toda la corporación por este espectáculo que estamos dando durante un mes ante nuestros vecinos. Esto se debía haber resuelto hace ya tres semanas. El acuerdo que se va a llevar ahora es el mismo que el que tienen los políticos de la diputación. El sueldo de los liberados crecerá un 13% y esto supondrá 320.000 euros más al año para la ciudad. Con esta nueva revisión las comisiones, por ejemplo, pasarán de 95 euros a 200 cada una y por cada pleno cobrarán 275 euros en vez de 238. El alcalde defiende este acuerdo. Yo respaldo el acuerdo. Me parece razonable. Las retribuciones en general de este ayuntamiento, tampoco para cargos de condicación exclusiva, parcial o asistencias a los órganos del ayuntamiento, comisiones y consejos, están muy por debajo de lo que se cobra en otros ayuntamientos. Por lo tanto, hay que retribuir y dignificar la acción política. Y asegura que él no se subirá el sueldo, seguirá cobrando lo mismo que percibía el primer edil la pasada legislatura. Ni un céntimo más, porque me parece que está bastante bien pagado. Podemos no está a favor de esta subida, habla de saqueo y arremete especialmente contra Ciudadanos. Esta lucha que han planteado las tres derechas, que lo que buscan en definitiva es hacer un traje a medida de Ciudadanos, donde la subida que ellos plantean para la dedicación exclusiva de Ciudadanos es del 31%, esto está generando en los burgaleses que se está produciendo un saqueo del ayuntamiento. Calculan que las asistencias a todas las reuniones supondrán un sobrecoste para el ayuntamiento de 570.000 euros. Daniel de la Rosa se ha reunido esta mañana con los responsables de la Federación de Comercio, la FEC, a los que les ha prometido su apoyo. Uno de los objetivos será ayudar al comercio de proximidad de Gamonal, muy dañado en los últimos años. Pero también desde el equipo de gobierno se comprometen a bonificar impuestos como el IBI o el de construcciones con el fin de poder impulsar nuevos negocios en la ciudad. El ayuntamiento también revisará el nuevo plan comercial que se va a desarrollar de 2020 a 2024 y quieren que la FEC lo lidere. No tenemos más interés que el que nuestros federados y en general todos tengamos mejores condiciones de negocio de las que ahora mismo estamos teniendo. Estamos completamente dispuestos a participar con lo que el ayuntamiento nos pueda plantear para dinamizar los sectores. Un apunte más en clave municipal, el equipo de gobierno se va a reunir en noviembre con Ernestrum para negociar una nueva operativa de vuelos. Hoy han tenido una primera toma de contacto a través de videoconferencia. El ayuntamiento les ha propuesto más frecuencias y una mejora de los horarios a Barcelona. Y es que el objetivo es que sean más de 10.000 los viajeros anuales. También les han trasladado la petición del Club Miraflores para los desplazamientos de los aficionados a diferentes ciudades europeas. Y les hemos pedido que hagan números porque el avión estoy convencido que le llenarían y lo que hay que ser generoso con las tarifas. ¿Hasta qué punto podemos nosotros también echar una mano? Pues también lo vamos a valorar. Dentro de ese contrato de patrocinio, si es con Ernestrum, pues ya estamos poniendo 1.200.000 al año. Pero bueno, yo quiero también conocer cuál es la posición de la compañía. El Cuerpo de Bomberos de Burgos añade a su flota dos nuevos vehículos ligeros, pero no es suficiente para poder atender las necesidades que tiene el parque. Los profesionales insisten en que es imprescindible contar con otra autobomba urbana pesada y señalan la necesidad de nuevas incorporaciones a la plantilla para poder atender a 148 municipios de la provincia. Desde el ayuntamiento anuncian la oferta de nuevas plazas. Estos dos vehículos hay que recordar que se suman ya al que se adquirió y que se presentó, la autobomba urbana que se pudo ya tener, vamos, se pudo ya adquirir en su momento y a ella se sumarán también dos vehículos en diciembre que ya serán entregados y que son un camión nodriza y un camión taller de rescate. Si están pensando en hacer una barbacoa, presten mucha atención porque este verano hay que extremar la precaución. Se prevé que va a ser un verano bastante más complicado. De hecho, esta semana tenemos una alerta declarada de riesgo alto por el tema de riesgo de incendios forestales porque se han juntado las altas temperaturas de esta semana junto con los vientos que son bastante elevados y se está generando una situación bastante compleja. Por eso, desde el Cuerpo de Bomberos recomiendan seguir estas indicaciones. Hay que respetar todas las indicaciones que se den, el trabajo con maquinaria, el tema de barbacoas y hay que respetar todas las indicaciones que se den porque una imprudencia puede salir cara. Tal y como está ahora mismo el tiempo, las temperaturas, el viento y demás, una pequeña negligencia puede costar muy cara. Para evitar posibles incendios, lo mejor es la prevención. Habitualmente se revisan para que las señalizaciones estén correctamente posicionadas y que la gente pueda leer y pueda conocer las limitaciones de uso de esas barbacoas en función del tiempo en que nos encontremos. Ya lo ven con estas indicaciones y está en nuestras manos evitar un posible incendio. El grupo municipal de Podemos llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Burgos la gratuidad de las escuelas infantiles municipales en la franja de edad más temprana, de 0 a 3 años. Denuncian que de los 253 niños de nuevo ingreso para el próximo curso, hay 205 sin ningún tipo de bonificación. Aseguran desde esta formación política que una familia médica media desembolsa más de 270.000 euros al año por cada hijo y que se trata de una medida que garantizará la equidad entre las familias burgalesas. El derecho de los niños a una educación de calidad facilitará la conciliación familiar. La propuesta que desde Podemos Burgos vamos a presentar al pleno el próximo viernes. Escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años gratuitas para garantizar el derecho a la educación, para garantizar el acceso a la educación, para garantizar la igualdad y para garantizar la calidad educativa. Y como ya les avanzábamos ayer, en la edición de noche de estos informativos, el centro de creación musical El Hangar será gestionado por la empresa La Máquina de Ruido. Esta contratación y gestión se realizará por un importe de más de 7.600 euros y tendrá una duración de un año no susceptible de ampliación. La nueva empresa ya se ha reunido con los 14 grupos que actualmente ensayan en El Hangar y entre sus primeras medidas ha asegurado que van a respetar los eventos ya programados. Se realizará la cesión de ocho conciertos por parte de esta nueva empresa al ayuntamiento y también se va a asegurar la promoción de los grupos burgaleses en todas las actuaciones de esta sala. Todos los conciertos van a llevar un telonero que va a ser un grupo burgales. Por lo tanto, el objetivo del centro desde hace 10 años era potenciar los grupos burgaleses y darse a conocer. Y eso también es de agradecer que cualquier grupo que toque en El Hangar en la sala durante este año tenga de teloneros a grupos locales. Parece que ya no hay solución y los museos del Libro y del Cid van a cerrar hoy definitivamente sus puertas por la falta de apoyo institucional. Su gerente arremete duramente contra la Junta de Castilla y León que dice no quiere darle mecenazgo. Ahora buscan otras ubicaciones posiblemente fuera de Castilla y León. Hoy el Museo del Libro y el Museo del Cid se despide de los castellano y leoneses. Su gerente asegura que la administración les ha ninguneado. Sí que ha habido un pequeño contacto con el ayuntamiento, pero ninguno con la Junta. Acusa al gobierno regional de no tratar igual a todos. No podemos tolerar ni soportar lo que se está haciendo en una exposición permanente patrocinada por la Junta, que es alquilar el espacio que ya pagamos con nuestros impuestos a una empresa de fuera de la región y anunciarlo como un mecenazgo. Cuando los verdaderos mecenas en este caso somos nosotros, Siloe, que con esfuerzo, con un crédito importante, con muchos años de trabajo hemos creado un museo y lo estamos manteniendo durante ya nueve años abierto. Aseguran que la Junta puede hacer mucho más de lo que dicen. La realidad es una, no pueden cambiarla. Estamos hablando de que esta región prefiere una tienda de una gente de fuera a dos museos financiados por gente de aquí. Dicen que ellos nunca han querido cerrar y marcharse de Burgos. Nuestra empresa está sufriendo un agravio y decide tranquilamente, avisándolo, cerrar si no hay un cambio radical en el tratamiento. Buscan mecenazgo y lo harán fuera de Castilla y León. Sí que vamos a irnos donde verdaderamente los quieran, los vayan a acoger y los vayan a mantener durante cierto tiempo. Mientras tanto sus gestores y sus trabajadores seguirán adelante en Burgos con la editorial Siloe. La cuadragésima campaña de excavaciones en la Sierra de Atapuerca ha llegado a su fin. Era la primera vez que se excavaba en Cueva Fantasma y en ella han encontrado indicios de la presencia humana. Los restos han aparecido, Carla Martín, buenas tardes, en el complejo de Cueva Mayor. La cima de los huesos y el portalón de Cueva Mayor han sido los dos únicos yacimientos que han aportado restos humanos en esta campaña. Destacan un temporal y un coxal muy bien conservados y un trozo de pelvis que podrían dar mucha información. Los tres hallazgos tienen una antigüedad de unos 400.000 años. El hallazgo de un hueso temporal de un oído humano en la cima de los huesos podría arrojar mucha información sobre la audición de nuestros antepasados. Podemos saber en qué frecuencias se comunicaban. Un chimpancé emite unos sonidos en una banda y un humano en otra. Bueno, pues es posible a partir de los estudios del oído de estos fósiles se puede saber exactamente en qué frecuencias. En el mismo complejo se han encontrado dos restos humanos de gran valor informativo, un hueso coxal y un trozo de pelvis de 400.000 años de antigüedad. También una costilla de un animal pequeño con marcas de herramienta de cuarcita. La presencia neandertal en las sierras es cada vez mayor y ahora por primera vez se han encontrado indicios en Cueva Fantasma. Una cantidad de restos de fauna de industrialítica realmente extraordinarios y además todavía nos falta el fondo de la cueva donde esperan sorpresas. El 80% de los restos de industrialítica de la época neandertal han sido hallados en La Paredeja. Algunos de ellos proceden también de Grandolina, donde el nivel Td6 promete dar muchas sorpresas. Lo que auguro es un auténtico festival de restos fósiles de un anteceso. Es lo que deseo, espero. No sé si al año que viene los estaremos anunciando o no, o tardaremos todavía otro año más, pero os lo aseguro que van a aparecer porque estaban ahí. Entre ellas, dar continuidad a las diferentes poblaciones de la península. Uno de los héroes del ascenso del Mirandés va a seguir un año más defendiendo la camiseta rojilla. El brasileño Mateus Sayas volverá a poner su olfato de gol al servicio de los de Miranda tras el acuerdo de cesión alcanzado este lunes con el Walford inglés. El carioca anotó 10 goles, incluido el decisivo en el campo del Atlético Baleares. Con el futuro de su socio en la punta, Claudio Medina, muy vinculado al Elche, el principal candidato a reforzar el ataque de los de Andoni Iraola es el jugador del Cádiz, Mario Barco. Tras cerrar, no sin contratiempos, el fichaje del joven delantero inglés Donovan Wilson, el Burgos busca la guinda para el pastel ofensivo del equipo. La dirección deportiva encabezada por César Traversone ha puesto toda la carne en el asador por intentar cerrar el fichaje de Toché. Desde el club burgalés son optimistas y confían en sellar su incorporación en los próximos días. El gran rival de los burgaleses en la pelea por el veterano punta es un cartagena que también confía en hacerse con sus servicios. Y a través de las redes sociales el club ha presentado las que serán sus camisetas para la temporada 19-20 en un vídeo protagonizado por el capitán Andrés González y el argentino Leonardo Pasculiki se ve que será la primera camiseta blanca con ribetes negros y la segunda tendrá esos colores invertidos. Será principalmente negra con pequeñas franjas blancas. Se van a poder comprar a partir del 1 de septiembre. La suerte no fue la mejor aliada de Freni Llarena en el Rally de Roma puntuable para el Campeonato de Europa. El de Espinosa de los Monteros y su copiloto Sara Fernández realizaron una conducción casi perfecta durante los 16 tramos cronometrados de los que constó la prueba italiana. Pero un desafortunado pinchazo le relegó a la tercera posición en la general. Ahora el burgalés se jugará el título de campeón junior en la última carrera en la República Checa. Nicolás Álvarez rozó con la yema de los dedos su primer título profesional. El burgalés se metió en la final de la ITF 15.000 de la ciudad portuguesa de Castelo Branco. Desafortunadamente no pudo superar al colombiano Eduardo Estrubay que le venció por 6-4 y 7-6. Nico seguirá compitiendo en tierras lusas esta semana y el día 29 en el torneo del espinar. Y las chicas de la selección cadete de balonmano femenino se encuentran estos días concentradas en Burgos. Hoy han sido recibidas por parte de los responsables del ayuntamiento. Las perlas de la cantera nacional del balonmano femenino han elegido Burgos para realizar un periodo de concentración de varios días. Sin duda un motivo de orgullo para nuestra ciudad. Es un orgullo que la selección española cadete de balonmano tanto en categoría masculina como femenina haya repetido y esté aquí concentrada un año más una experiencia buenísima. Tener a las mejores jugadoras de su edad entrenando esta ciudad en nuestras instalaciones es un orgullo y yo creo que luego también tendrá su retorno porque estas chicas al final no dejan de decir en sus casas, en sus clubes que han estado en burros. El principal motivo por el que desde la federación se ha vuelto a optar por Burgos es la calidad de las infraestructuras. Nos acaban de comentar los seleccionadores que están muy a gustos aquí en el polideportivo de San Amaro que sí que es uno de los que mejor están. Tienen cerquita la residencia de estudiantes donde se están quedando. Ayer disfrutaban de un paseo por la ciudad de Burgos. Ha habido otros años que también se les he hecho visitas a Tapuerca. Entonces todo esto tiene que ser un conjunto. Pero bueno, yo como concejal tanto de deportes como de turismo pues orgulloso de que la federación haya elegido esta ciudad para estas concentraciones. La ciudad es ambiciosa y se muestra dispuesta a acoger eventos de mayor nivel de las selecciones españolas de cualquier deporte de equipo. Estamos escuchando los acordes del Requiem de Mozart que sonaron ayer en la nave central de la Catedral de Burgos. Cerca de 1.300 personas pudieron disfrutar de este concierto que se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del octavo centenario del templo. Y además con un plantel de lujo nada menos que la orquesta y coro titulares del Palacio Real fueron los encargados de resaltar con esta actuación la belleza de la Basílica Burgalesa. Y seguimos hablando de más actividades culturales para conmemorar ese octavo centenario porque la Catedral también va a acoger hasta el 27 de octubre la exposición Et Incardinatus Es del escultor salmantino Venancio Blanco. Aunque la pasión de Cristo ha ocupado un espacio muy significativo en el imaginario plástico de este autor, se trata de la primera vez que su obra religiosa se expone de manera aislada. 29 obras formarán la primera exposición del escultor Venancio Blanco centrada en la pasión y muerte de Cristo. Entre las obras destacan el Nazareno, el Calvario y el Cristo que vuelve a la vida. En una muestra que comenzó a prepararse aún cuando el autor vivía y que ahora es una realidad que nos acerca a la obra del escultor. Renovador de la escultura contemporánea, descubre en el bronce la materia que menos le condiciona y en un lenguaje muy personal que evoluciona en el tiempo, consigue dar vida a sus obras conjugando planos, elementos lineales, espacios, texturas y pátinas que se incorporan al volumen del conjunto. Aunque destaca el bronce, hay piezas en escayola, bocetos de las esculturas y dibujos al carboncillo. Precisamente es en el dibujo donde encontramos su modo de expresión más libre y espontánea. A la inauguración ha acudido el presidente de la Junta de Castilla y León, quien ha puesto en valor la figura del escultor. Venancio Blanco fue un trabajador incansable. Venancio Blanco fue el maestro de las aristas y los trazos en constante inspiración. Además ha remarcado el compromiso de la Junta y ha reivindicado la importancia del octavo centenario más allá de la ciudad de Burgos. Venancio Blanco Venancio Blanco Venancio Blanco sala Valentín Palencia en el claustro bajo de la catedral nos despedimos. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo hoy con Daniel Angulo. Más información a partir de las 9 de la tarde con Rafa Rioja. Disfruten de la tarde, adiós. En la imagen del satélite Meteosat de hoy podíamos ver perfectamente esas nubes tormentosas que crecían sobre todo en la meseta norte y principalmente en zonas de la cordillera cantábrica y también en el oeste. Y en la situación prevista para mañana mediodía vemos algo típico del verano, una baja de origen térmico debido a las altas temperaturas que mañana va a haber en toda la península. En el Atlántico hay una borrasca con un frente frío pero que todavía está lejos de nosotros. Así que las tormentas que vamos a tener hoy serán pasajeras puesto que mañana tendremos cielos despejados, por la tarde quizás alguna nube de desarrollo y algún chubasco aislado y débil y sobre todo mañana mucho calor, calor sofocante a mediodía. En concreto para nuestra provincia en este miércoles 24 de julio. En el norte cielos despejados con alguna nube de desarrollo por la tarde que podría dejar algún chubasco o algún amago tormentoso pero todo ello muy local y muy aislado. Ojo a las temperaturas máximas de 35-36 grados tanto en el valle de Mena como en el valle del Ebro. Por el este cielos despejados por la mañana con algunas nubes medias, luego por la tarde alguna nube de desarrollo en la cara norte de la sierra y algún amago tormentoso pero nada que ver con lo que tenemos hoy. Las temperaturas altas máximas de 35-36 grados y también calor por la noche mínimas que no bajarán de los 15-17 grados. Centro oeste y noroeste en general cielos poco nubosos o despejados. Alguna nube, restos de las tormentas a primeras horas de la mañana y luego por la tarde alguna nube alta con temperaturas calurosas. Mañana máximas en la capital de 35 grados con los valles del Pisuel Gallelas lanza máximas de 36-37. Y en el sur también temperaturas mínimas ya altas 17-18 grados de mínimas y luego calor a mediodía máximas de 37 grados con alguna nube de desarrollo a última hora. Y en la sierra también sol y calor máximas de 34-35 grados y mínimas de 16. Mañana en la capital ya calor desde primeras horas de la mañana puesto que la noche va a ser muy agradable y las temperaturas mínimas van a estar sobre los 18-19 grados y las máximas llegarán hasta los 35. El jueves también jornada calurosa con algunas nubes de desarrollo por la tarde pero el viernes cambia. Tendremos tormentas y ya descenso de temperaturas, un descenso que será más notable el sábado.